Hola amigos de Youtube, aquí es Santia en Roblox, hoy os voy a enseñar como conseguir la corona de princesa, el link de la descripción os dejaré en la uche para que os lo pongáis en el avatar y podáis repartir pizzas, así como admins, como influencers y conseguiréis, si tocáis una pizza de estas en Apple Picking Simulator, conseguiréis el sombrero, así que ya sabéis, eso es todo, adiós